...enfiado. Además es que estamos ante una persona que está al frente del Partido Socialista en estos momentos que es capaz absolutamente de todo. Y el resto de los componentes del Partido Socialista, bien lo has señalado anteriormente cuando has hablado de Paje, con tal de que le llegue el pesebre todos los meses, pues van a tragar y van a hacer lo que haga falta. Y cuando digo lo que haga falta es pues tirar a la gente a la calle convocándoles y pagándoles dinero si hace falta. En cuanto al ruido de manera injustificada, iremos hablando de los diferentes temas. Por tanto, ¿confiado? No. De hecho este sábado, el día 25, me parece que es sábado, nos convocamos todo el Partido Popular en el Magariños para evidentemente poner el grito en el cielo también para que nos escuchen y que nos escuchen todos los españoles y que vayamos todos a una y que esto evidentemente no lo podemos consentir. Sí, evidentemente hasta que no haya unas elecciones no va a poder darse esa alternativa. Pero no hay que fiarse, o sea, no hay que fiarse y por mucho que las encuestas hagan una foto fija a día de hoy, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, donde tengamos ocasión, sea en la radio o aquí en esta noche que tengo yo oportunidad de decirlo en la televisión, pues hay que denunciar constantemente las tropelías que está haciendo Sánchez y todo su séquito, porque al final es todo el séquito el que está haciendo esas tropelías y si te quieres te señalo lo que habéis empezado a indicar, lo que se va a hacer este jueves. Lo que quieren al final es la típica política sanchista durante esta legislatura y van a hacer dos cosas. Una, lo que siempre han hecho los socialistas, hundir la economía a través de los presupuestos que quieren aprobar. Hay una subida de impuestos con una duda pública disparada, con la inflación disparada y al final con el déficit público, que eso es lo grave, que pese a subir los impuestos siguen teniendo un déficit público, disparado y nos siguen hundiendo. Eso es lo que se puede hacer.